bueno qué onda amigos cómo están fíjense que se me antojaron unos mangos verdes con salsa y pues ando buscando a ver si encuentro hasta vamos a buscar acompáñenme mira aquí encontré un árbol pero éste no es el mango no es el mango que quiero es diferente no sé cómo se llaman estos mangos pero es diferente vamos a buscar más ahí ya encontré por aquí ya están aquí ya no hay necesidad de tirarles porque encontramos un número aquí aquí a la mano viene nomás la vamos a cortar y puedo hacer la cosa en el campo pero no está otro más grandecito está más a seguir buscando más más grandecito y no más de aquí cerquita de la mano así que ahorita vamos a preparar unos mangos con salsa miren aquí están los dos mangos y están justo los estaban aquí arriba de la cabeza es que ahorita vamos a preparar unos mangos con salsa a ver qué tal salen huele sabroso y bueno amigos vamos a pelar los mangos pero tienen mi filo vamos a pelarlo vamos a ponerle este limón sal y salsa para comer estos maguitos que fuimos a buscar allá al terreno de un amigo vamos a ponerle este limón sal y salsa está más o menos está un poquito verde pero así se ve mejor si vamos que rapidito nos vamos a pelar estos dos mangos que bien que bien ya no sé ya no sé ya no por ahí que bien que me la pierda Gracias, a mi ayudante, mi ayudante Chilanga. Tomado porque es para medio botanear lo que acabo de comer y ahorita este, pues nomás va a matar el antojo. A mi me gustan más así medio, un poquito verdes o sazones, así, poquito de sal, poquita no, no, espérame, falta el limón, falta el limoncito, ahora sí, ahora sí, ahora sí, el limón, ahí está, y viene lo bueno, la salsita bufuelo y ahora sí, a ver, quiero salir, y ahora sí, vamos a disfrutar de unos manguitos verdes. ¿Quieren? Bueno, que hago, mis ayudantes no, ahí los que no ven en Facebook, está bueno, eh, pues, vamos a ofrecer a mis ayudantes. Eso. Están buenos, eh, pues, gracias a mis amigos que me dieron chance de ir a, a cortarnos unos mangos allá, a su terreno. Está bueno para la, a la botana, para la chela, aunque ahorita no hay, no hay cerveza. Es bueno para la chela, solamente puro mango. A ver, ¿qué quiere más? E lo, es que hay más en cuenta. Es bueno para la chela. Es bueno para la chela. Y ya. Están mierdas, ¿qué queremos saber? Aquí es bueno para heros. Ahora sí, estamos bien misioneros. Ya está bien. Los que gusten Manguito verde con salsa Nomás por la sal Limón Limón Y la salsa bújalo Con eso no es tan bueno Está vivo Ando haciendo mi choquera Este se lo voy a dejar a mi A mis camarógrafos Mis ayudantes Para que no digan que soy malo Pero va a tener menos química Está buenísimo Bueno amigos Saludos Ahí les encargo que compartan Ya se me está saliendo el moco Saludos a todos Saludos Saludos de Metepec Saludos de Metepec No Ya se me está saliendo el mundo Aief No